Música Tiempo actual, en el día, en la noche, en la vida, los problemas nunca faltarán Vives, vivís, querés seguir, querés luchar y no morir, si yo por ti desperté ahí Cuando andé en la calle gris, luz ahí, miré en la penumbra, buscando quien alumbra Mi corazón que estaba en la tumba, retumba de amor como el nuevo renacimiento De mi corazón, empapado en la lluvia, ahogado con una lágrima, mirando al cielo arrodillado Así yo vi, así sentí, tu amor en mí, que yo volví, a la vida, si Quiero volver a nacer, quiero volver a seguir, quiero volver a sentirte a ti Ves, que ves, tiempo presente, actuar, y siento que yo puedo Seguir, luchar, es la vida real Ves, que ves, tiempo presente, actuar, y siento que yo puedo Seguir, luchar, es la vida real Mundo crudo, todo profundo, el camino, vago, vagabundo Y sigo en pie, cuando caer, me levanté, y sentí tu amor en mí, así en el atardecer Crecer, nacer, el amor, ver, lléname, de niño vi, tu estés a sentir, sin amor en mí, para vivir, sobrevivir, encontré amor en ti Quiero volver a nacer, quiero volver a seguir, quiero volver a sentirte a ti Quiero volver a nacer, quiero volver a seguir, quiero volver a sentirte a ti Ves, que ves, tiempo presente, actuar, y siento que yo puedo Seguir, luchar, es la vida real Ves, que ves, tiempo presente, actuar, y siento que yo puedo Seguir, luchar, es la vida real Ves, que ves, tiempo presente, actuar, y siento que yo puedo